Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Los 274 permisos para la instalación de barrios más seguros otorgados durante 2013, vencieron en diciembre de ese mismo año. Pero el pasado 8 de agosto se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el nuevo reglamento, con lo que se permite la renovación de permisos. Desde que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, transcurren 30 días. En estos 30 días tienen la oportunidad de renovar estos permisos. Esa renovación tiene un costo de mil empiras. El nuevo reglamento también contempla que no se otorgarán permisos de instalación de dispositivos de seguridad en las calles que sirvan de conectores principales, sectoriales y secundarios. Usted lo que tiene que hacer es ir al patronato y hablar con los del patronato, porque ellos nos dan instrucciones y nosotros las ejecutamos. El portón se mantiene por lo menos cerrado entonces. El portón se mantiene cerrado todo el día. La alcaldía asegura que, como este caso, hay varios en la capital. Y aquellos portones que no llegaron a renovar, obviamente porque no tienen el permiso o porque están en calles de masiva circulación, entonces, de acuerdo a la Oficina de Movilidad Urbana, van a tener que aplicar el reglamento. El reglamento habla de decomiso de los dispositivos de seguridad. No descartan que pueda existir una conciliación que permita la permanencia de los portones o dispositivos de seguridad siempre y cuando estén abiertos en horas pico. Claudia Almendares, hoy mismo.